Nosotros tenemos 10 talleres. En estos momentos esos talleres se están haciendo inclusive en las casas de las personas que siempre hemos sido del grupo. El grupo consta de 103 personas, 103 personas, entre líricos, entre populares, entre coro de abuelos. Pero los talleres son 10. Está la clase de canto, está la teoría de surfeo, está la apreciación musical, está la naturaleza muerta, la clase de guitarra, el taller de parche, que es muy importante para personas adultas. Esta es la actuación muy importante para cuando van a cantar, cuando se va a hacer alguna actuación, alguna Cecilia, alguna... Esta es la práctica, es decir, la pintura, digamos, la pintura, esta es Tai Chi.